La música La música del cielo empezó a llorar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y ondas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia me dile que le esperaré aunque no pueda regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia los dejé caer para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llorar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y ondas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia me dile que le esperaré aunque no pueda regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Lluvia me dile que le esperaré aunque no pueda regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Lluvia me dile que le esperaré aunque no pueda regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Música 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 ¡Gracias!